Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, continuamos con los spoilers de Ikoria, hoy tenemos unos poquitos más, algunos de ellos muy interesantes, vamos a hacer como siempre un pequeño repaso, los vamos leyendo, los vamos comentando y luego espero vuestros comentarios debajo del vídeo, en la caja de comentarios a ver que os parecen las cartas y a ver que potencial pueden llegar a tener en estándar, ya queda muy poquito tiempo. Yo os dije que los primeros días iban a sacar todo lo potente, se notó porque sacaron un montón de míticas y un montón de bombas y ya se ve yo que estos días iba a ir bajando un poquito el ritmo, lógicamente, pero esperemos que todavía en los siguientes días les quede alguna joyita, alguna sorpresa que nos puedan sacar. Vamos a comenzar con Escape Protocol, que es un encantamiento por incoloro y azul, infrecuente, que siempre que ciclas carta, hoy madre mía, no me da tiempo leerlos, pero esto es lo que os comentaba ayer, que cuando saquen un Astral Slide, es decir, algún encantamiento que cuando ciclas se dispara alguna habilidad, es cuando se empiezan a hacer buenas las habilidades de ciclar, me dice que puedes pagar uno, ¿de acuerdo? Y si lo haces, exilias un artefacto o una criatura que tú controles y la devuelves al juego bajo tu control, bueno, bajo el control de su propietario. Vale, es un Blink, es un hechizo tipo, bueno, es una habilidad tipo Blink, ¿no? Que saca y mete una criatura o un artefacto. Esto es una buena carta, ¿de acuerdo? Esto puede dar lugar a... de hecho ya hay mazos Blink en estándar, en diferentes combinaciones de colores que están funcionando relativamente bien, y esta carta les puede hacer dar un salto de calidad y hacer un mazo de encantamientos, mejor dicho de encantamientos, de habilidades, de entrar en un juego de criaturas con ciclar, además, combinado, lo cual es muy bueno, ¿vale? Esta carta puede ser muy buena, puede que la veamos jugar. Es una pena que... no, es una pena no, pero si fuese también para las criaturas del rival, la carta sería demasiado buena. Es solo para las tuyas, pero ojo, es el Astral Slide para tus criaturas, ¿de acuerdo? Lo que estaba comentando, ya ayer, hoy, la carta ha llegado, Skate Protocol, una carta con muchísimo potencial, es bastante buena, de hecho, cuidado, ya la veréis en acción. Vamos a pasar a la siguiente, me quiero enrollar mucho con cada carta, porque si no, al final, cada vídeo se hace eternísimo. Bonja Darker, por 4 es un 4-4, no está mal de estadísticas, de tipo de criatura es bestia, pesadilla, y puede mutar por 4 también, híbridos, los dos colores negro-verdes que vemos ahí, ¿no? Cuando muta, devuelves un permanente de tu cementerio a tu mano. Yo creo que hay cartas similares a esta ahora mismo en el estándar, sin la exigencia de mutar para que se dispare su habilidad, así que supongo que es peor que esas, para el limitado está bastante bien, sinceramente. Seguimos, Lord Dracis, por 3 es una criatura 2-3, es Lizard Beast, o sea, bestia Lizard, como se traduce, no me acuerdo ahora mismo, ¿qué más da? Pero muta solamente por 2 de maná, o sea, muta muy, muy barato, y dice que siempre que muta, devuelves un instantáneo o un conjuro de tu cementerio a tu mano. Pues una carta bastante interesante, es la típica que en el limitado suele ser bastante buena, ya veremos si en construido esto llega a encontrar algún hueco, ¿no? Pero tampoco es mala del todo. Ya veremos. Me mola mucho el dibujo, me mola mucho que sea una carta Iced, porque están saliendo bastantes cartas Iced buenas para montar ese querido mazo de Dracos y de Fénix, ¿no? Que llevamos ya comentando desde hace unos meses que ha desaparecido de estándar. Canin Nightbonder, ojo, esta carta ya me la han mandado hace un rato, miro mi móvil, me manda aquí un amiguete, ¿has visto esto? Esto es brutísimo, y ya lo tengo aquí delante, sí, a ver, por 2 es Humano, por cierto, ¿vale? Humano y Rogue, Rogue es Bribon, ¿no? Se traduce como Bribon en español, así que ya tiene sinergias, porque hay cartas que tienen sinergia con Bribones en estándar, el ladrón de los ricos, sin ir más lejos. Bueno, por 2 es un 2-2 con colores híbridos azules negros. Es decir, lo puedes jugar en cualquier mazo que lleve azul y en cualquier mazo que lleve negro, lo cual lo hace súper versátil. Puedo entrar en muchos tipos de mazos. 2-2 de Estello, por 2 de Mana, genial. Y dice que todos tus hechizos con Flash cuestan uno menos y no pueden ser contrarrestados. Esta carta va a hacer que vengan... De hecho, a ver, Simic Flash es un buen mazo, se ha jugado menos, ¿vale? Pero sigue siendo bueno. Bueno, con esta carta va a ser un poquito mejor. Y lo que es más, no solamente Simic Flash. No era imposible montarse una Dimir Flash o montarse una Icet Flash. Es decir, hay diferentes combinaciones de colores que pueden acudir al color azul o al color negro y que esos colores tienen muchas cartas con Destello, con Flash. Pues bien, todos sus hechizos van a costar uno menos cuando esto está en juego y no pueden ser contrarrestados. Ojito, esta carta me encanta. Esta carta no está rota, no es brutísima, pero puede dar pie a que surjan nuevas estrategias en estándar. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un formato. Que tengas diversidad de estrategias y que todas puedan ser buenas, ¿no? Para que no estés todo el día jugando contra Monorred todo el rato y ya está. Y sea la mejor opción. O contra las 3 o 4 barajas de estándar típicas buenas. Ya me entendéis, ¿no? Pues esto abre un poquito más el abanico de posibilidades. Lo cual está genial. Me encanta esta carta. Además es infrecuente. No hay quejas. Sea Dasher Octopus. Por 3 es un 2-2 que muta solamente por 2 y tiene Flash, o sea que también tiene destello. Se puede jugar a velocidad instantánea. Y dice que cuando hace daño de combate a un jugador robas una carta. Es que hay otro bicho que vimos ayer precisamente que por 3 era un 2-2 que cuando hace daño de combate a un jugador robas una carta. Pero ahora por 3 es un 2-2. Esto sencillamente es mil veces superior. Es rara, claro, es rara. ¿Por qué? Porque tiene destello, ¿vale? Lo puedes jugar al final del turno del oponente cuando tú quieras. Y además puedes mutarlo. O sea, puedes hacer primer turno maná gansa dorada. Segundo turno maná Octopus. Te pego con la danza. Con la gansa. Con la gansa, que sería un 2-2 vuela. Que pone tokens de comida y que da maná sacrificando un token de comida. Y robas carta porque hace daño. Ojo, es que claro, esta carta, ahora que lo pienso, lo que hace es una especie de curiosidad obsesiva. Por 2 de maná a velocidad instantánea. Puedes mutar a velocidad instantánea cuando tú quieras. Ojito con las mono blue tempo. Que pueden volver gracias a esta carta. Me gusta mucho esta carta. Otra carta que abre el abanico. No está rota. Bueno, ojo. Eso ya no está rota. Requiere un mazo muy concreto. Por tanto, no está rota porque sí. Sino que requiere un mazo concreto de criaturías rápidas. Preferiblemente con evasión. Que vuelen y tal. Pero ojo, en ese mazo, mono blue tempo. Podría volver gracias a una carta como esta. Muy interesante. Muy curiosa. Me gusta muchísimo. Sí, Dash of Octopus. Es rara. Ya digo que es buena. Además. Sabai Thundermain. De tipo de criatura elemental. ¿Vale? Eso es importante. Pero es el primer elemental que vemos blanco. Bueno, de los poquitos blancos que hay. Alguno más, ¿no? Tenemos el elemental este de coste 5 de M20. Que es blanco. El caballero. Y el caballero blanco. Ya sé cuál digo. No me acuerdo del nombre completo. Bueno, por 2 es un 3-2. Ojo, que pega mucho para ser coste 2. Y dice que siempre que cicles una carta puedes pagar 2. Es costoso, ¿eh? Ciclar ya requiere maná. Pagar otros 2 es todavía más maná. Pero dice que si lo haces. Hace 2 puntos de año a una que otro objetivo. Y ganas 2 vidas. Bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Entraría en un mazo boros agresivo casi seguro. Y ya si es un mazo boros de elementales. Pues mejor todavía. O de gatos. Que también es gato de tipo de criatura. Carta bastante buena. La digo. Al final ya está la típica que no acaba pasando el corte de estándar. Porque no encaja en ningún mazo. Porque no hay un mazo agresivo de gatos. O no hay mazo agresivo rojo-blanco de elementales. Pero si lo hubiese sería perfecto para él. Entonces le falta un hueco para que se juegue realmente en estándar. Pero ojo, la carta sigue siendo buena igualmente. Y bastante interesante y bastante chula. Echarle un ojo de cara al futuro. Frontland Felidar. Perdón. Frontland Felidar. Port 4. Es un 3-5. Gato. Bestia. Todas las cartas de esta colección tienen mogollón de tipos de criaturas. Además inconexas totalmente. La mayoría de ellas como cangrejo, gigante, dinosaurio y yo que sé. Cosas así. Bueno, gato, bestia. Bueno, puede ser, ¿no? Port 4 es un 3-5. Vigilancia. No está mal de stats. Y dice además que las criaturas que tú controlas con vigilancia tienen 1. Las giras y giras una criatura objetivo. Esto le pasa lo mismo. Es una criatura buena. El problema... Ella misma gira criaturas. O sea, puedes atacar. Y después de haber atacado, girarle el bloqueador al oponente y que no te pueda bloquear. Por ejemplo, ¿vale? El problema es que no tiene un hueco, yo creo. El mazo a ver, Selestnia. Últimamente hace mucho que no veo un mazo de Selestnia. Bueno, hace poco un amigo mío, un buen amigo mío, que se llama Kitsune, que es un jugador ruso contra el cual tuve el placer de jugar un evento de influencers en Twitch hace un par de meses. Entonces, pues se marcó un 8-2, creo que fue un 8-2, en el Ikoria Challenge. Bueno, en el Mythic Challenge este de Magic Arena. Y lo hizo con una Selestnia de tokens, sorprendentemente. Un mazo que no se ve hace mucho tiempo. Esta criatura, pues parece que podría entrar en algún tipo de mazo de Selestnia de criaturas, con tokens o lo que sea. Podría molar, ¿no? Pero seguramente se queda ahí, en el olvido, porque no encuentra el hueco, ¿no? Porque de por sí la criatura no es mala del todo. Capture Sphere. Esfera de captura, algo así será la traducción al español. Bueno, el caso es que esta carta... Ah, bueno, espérate, esta carta a lo mejor ya existía, ¿verdad? Creo que ya existía. Es el típico... Es que ha habido varias similares en el color azul. Típico encantamiento, con destello, que cuesta 4, que cuando entra en juego tapea una criatura y esa criatura no se endereza en el paso de enderezar de su controlador. Muy buen removal para limitado, para construir este tipo de cartas nunca llegan a verse. Catartic Reunion. Ah, esta sí que es una redicción. Ojo, esta redicción es muy importante. Dice, como costa adicional para jugar este hechizo, descartas dos cartas. O sea, obligatoriamente, cuando la juegas, tienes que descartarte otras dos cartas de la mano. ¿Qué ocurre? Que robas tres. Diréis, ah, no merece la pena, es mucho sacrificio, tienes que tener muchas cartas en mano para que esto... Robas tres. Al final has perdido tres cartas. Has jugado este hechizo, has descartado otras dos. O sea, pierdes tres cartas para robar tres, te quedas igual. No. Cuidado. Bueno, esta carta se juega mucho en Modern, se jugó en su día mucho en Standard y es que es una carta potencialmente incluso, diríamos, peligrosa. Porque para mazos que abusan del cementerio es una burrada. Esta carta es muy, muy buena. Y esto, lo que he comentado ya muchas veces ayer y hoy, puede traer de vuelta los mazos de Fénix y de Dracos a Standard. Esta carta es quizás la más importante, una de las más importantes que hemos visto para ese mazo. Descartar no te importa, robas tres, descartas lo que sea, robas otras tres cartas, llenas el cementerio. Bueno, ya no hablemos de otros mazos del cementerio que pueden surgir gracias a esto, ya sean mazos de Aranimator o mazos de... Mazos Golgari, por ejemplo, que lleven un Splash a Rojo para Catartic Reunion. Esta carta es muy buena para mazos de Reanimar, para mazos de Descarte, para mazos, ya digo, de mil cosas, de Cementerio en general y de Fénix. Ojo a esta carta que lo puede cambiar todo en cuanto a ese tipo de mazos. Me gusta muchísimo esta reedición, esta carta ya existía, como comentaba. Es el mismo dibujo casi, si os fijáis, Catartic Reunion. Reunion catártica, no sé cómo se llama en español. Forbidden Friendship, oh, la amistad prohibida, qué bonito. Y luego el reencuentro catártico, ¿no? De hecho, habría que leerse aquí el texto. Los dos se miran el uno al otro y ninguno... Fled, no sé ni qué significa Fled, pero bueno, da igual. Típicos, se separan porque es una amistad prohibida, un dinosaurio con un humano. Bueno, tendrían que haber llamado Forbidden Love, el amor prohibido entre dinosaurio y humano. Es que el humano iba a salir perdiendo. Pero luego al final el amor todo lo puede. Se reúnen, se hacen felices, hacen una familia. Bueno, ¿qué es lo que hace el Forbidden Friendship antes de seguir diciendo tonterías? Por dos, creas un token 1-1 de dinosaurio con prisa y un token 1-1 de soldado. ¡Oh, está muy bien! Es un 2x1, es que es una carta muy buena. Por dos, crea dos tokens 1-1. Estas típicas cartas luego encuentran hueco en mazos de tokens, mazos de criaturillas que los pueden aprovechar. Es una carta muy interesante. Las dos cartas son muy distintas porque una es... O sea, las dos criaturas. Una es un 1-1 rojo dinosaurio con prisa y la otra es un 1-1 blanco humano. Qué pena que le ha tenido que haber dado algo. Vigilancia, ¿no? O vínculo vital. O sea, quizás decían, es que la carta ya es buena, no le vamos a dar aquí 20.000 habilidades a todos los tokens, ¿no? Entonces no le han dado habilidad al token 1-1 blanco humano, soldado. Pero le han puesto dos tipos de criatura a cambio y al de dinosaurio sí le han puesto prisa. Muy buena carta, muy chula. Algo de juego veda, ¿vale? O sea, esta es la típica que no va a romper estándar ni se va a jugar muchísimo. Pero si encuentra el mazo, algún mazo lo va a querer casi seguro. Go for Brad, por sangre, ¿no? Por dos, un conjuro que dice que la criatura objetivo que tú controlas lucha contra otro criatura objetivo que no controles. No es mala esta carta. Hay cartas mejores actualmente en estándar, yo creo. En rojo no. En rojo no hay de luchar ni nada que puedas decir, oh, mi criatura mata a la tuya. Esta carta no es imposible que vea juego. ¿Por qué? Porque además de ser buena en un mazo de una monorred, una monorred puede querer esta carta perfectamente. Dices, ay, pero es que el oponente no lleva criaturas por la ciclo. Pago uno y robo otra carta. Perfecta. Esta carta puede ver juego, ¿eh? Puede ver juego, sí. Dice luchar. Eso es un pequeño problema porque las cartas rojas no son normalmente más grandes que las del rival, normalmente. Pero puede ser suficiente esta carta para que haces un hueco en los mazos de estándar. A ver, pensemos que la cafetera, el, la, el, ¿cómo se llama? Oh, no me sale. El vaporador a la fuga. El vaporador a la fuga normalmente sube a 3-3 o 4-4. Si es un 3-3 y juegas esto, sube a 4-4 y luego lucha. Así que Go for Blood es una carta que podemos ver en estándar perfectamente. Es que me parece muy bueno el tema de ciclar. La hace muy interesante, muy versátil. Que te puedo matar en la criatura, perfecto. Que no, pues la ciclo y robo otra carta. Buena carta Go for Blood. Desde luego en estándar, o sea, en limitado es mucho mejor. Pero en estándar yo creo que se va a jugar, ¿eh? Algo se va a jugar de banquillo seguro y de base. Yo creo que se puede llevar. Vale, Sword the Enemy. Dice que por 3 es un instantáneo que previene todo el daño que fuera a hacer este turno por criaturas que controlan tus oponentes. Vale, es otro, un fog. Un fog pero solo para las criaturas del rival. Esto es un truco de combate brutal para el limitado, ¿vale? Haces que las criaturas del rival no hagan daño. Las tuyas sí. Como en limitado hay mucho combate entre criaturas. Las vas a reventar, ¿vale? Me atacas con 8, te bloqueo con 8. Las tuyas no hacen daño y las mías sí. Adiós, Game Over. Pero normalmente en construido los hechizos tipo fog cuestan 1 verde o 2 de mana como mucho. O cuestan 2 o 3 pero con una habilidad extra. Y este cuesta 3 si no tiene habilidad extra. Bueno, sí, lo de que mis criaturas hacen daño y las tuyas no. Pero normalmente no es el caso. Normalmente lo haces para que las del oponente no hagan nada y ya está porque tú ni tienes criaturas. En cualquier caso, una carta a tener en cuenta, algunos mazos de combo o incluso de control podrían llegar a echar mano de ella para defenderse. Sin embargo, mientras esté la bestia buscada en estándar, este tipo de cartas siempre van a ser un poquito peores, ¿no? Lógicamente porque la bestia buscada impide prevenir el daño. ¿Qué tenemos por aquí? Solving Bite. Mordisco devorador, posiblemente la traducción en español. Muchas veces hablo de aquí de la traducción en español, pero no tengo ni idea de cómo lo van a poner en español. Bueno, un conjuro de coste 1 blanco que como coste adicional tienes que girar una criatura que controles, ¿vale? Obligatoriamente tienes que girar una criatura que tú controles para poder lanzarlo. Bueno, no puedes girar una criatura que ya está girada, ¿entendéis? Es un coste que te exige girar algo, girar una criatura y si no, no puedes lanzar el hechizo. Lo que hace es exiliar la criatura girada, objetivo, ¿vale? Y le pones un contador más uno más uno sobre la criatura tapeada para lanzar este hechizo, exactamente. No creo que en construido esto vaya a ver el juego. No es mala del todo, ¿eh? No es mala del todo la carta. Para banquillos puede entrar con tramazos de otras criaturas. ¿Veis? Esto es lo típico. Comparémoslo con el Go for Blood. Go for Blood es lo mismo más o menos, ¿de acuerdo? Es como mi criatura mata a la tuya, entre comillas, ¿vale? Pero si no tiene criaturas el rival, esto hace algo. Lo ciclas y robas otra. Y en cambio, el solo invite, si el oponente no tiene criatura tapeada, además, te lo comes con patatas en mano. Imaginad que os juega una bestia buscada, ahí que tiene vigilancia, no se gira, no lo puedes ni matar con esto. Así que esta carta es infinitamente peor. Para el limitado está guay. El limitado a este tipo de cartas sí que se juegan, así que para las presentaciones que no podemos jugar de momento hasta mayo, las presentaciones físicas en Magic Arena sí podremos jugar. Pero pues tened en cuenta este tipo de cartas que son bastante buenas en limitado. Y, por último, terminamos el vídeo de hoy. Hoy tampoco hay una infinidad de cartas de spoilers. Tenemos Lava Brink Adventurer, que por 3 es un 3-3, no está mal de estadísticas, humano y soldado, buenas habilidades. Que cuando entra al juego eliges pares o nones, en España solemos decir pares o nones, pero bueno, par o impar, ¿no? Odd, que lo estuvimos mirando ayer, Odd era impar, even es par, porque nunca me acuerdo, o sea, es una cosa que... Bueno, el caso es que dice que tiene protección contra lo que hayas elegido, par o impar. Este bicho es bastante bueno para el mazo de humanos, podría llegar a entrar protección. Es una habilidad complicada que sobre todo la gente nueva no acaba de pillar y sobre todo la gente que solo juega Magic Arena. Protección contra algo significa que todo el daño que le hagan fuentes de ese color o de ese coste, o de lo que sea que tenga protección, se reduce a cero, ¿vale? Además significa que no se le puede hacer objetivo con hechizos o habilidades con ese coste o ese color al cual tenga protección. Y además significa que no puede ser bloqueada por criaturas a las cuales tiene protección, ¿de acuerdo? Porque es un poquito delicado el tema de la protección y mucha gente se lía bastante con eso. Nos aclaran que cero es par, ¿de acuerdo? Zero is even porque el cero no está definido por... Me parece que no está definido como par ni como impar en matemáticas, así que por eso lo aclaran por si acaso. Pero el 1 es impar, ¿vale? O sea, no... Lo vuelvo a recordar porque ayer también lo comenté, pues lo vuelvo a comentar. Y nada, yo digo, esto es lo que tenemos por hoy. Un día más bien tranquilo, igual que ayer, de spoilers. Alguna carta bastante maja. No me disgusta nada el de la Brink Adventure, este. Me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho... ¿Está aquí? Es este, sí. El Cunning Night Bonder. Esta carta es bastante buena. Y alguna otra que hemos visto, ¿eh? Hasta la tontería del Go for Blood está bien. Porque no es solamente importante que las cartas míticas y raras sean buenas. Es importante que una colección tenga comunes e infrecuentes que sean buenas. Porque si no pasa lo que lleva pasando estos últimos meses. ¿Qué pasa estos últimos meses? Sobre todo para los que jugáis free to play en Magic Arena. Que no os podéis montar mazos. Porque todos los mazos llevan 40 o 50 raras y míticas. Y es imposible montarlas. Hace falta meter 100 euros o 200 en el juego para montarte un mazo. Hace falta, si no quieren cargarse la base de jugadores. Si quieren que siga habiendo gente jugando a esto. Hace falta que los mazos sean baratos. O al menos que haya mazos baratos. Es que casi no hay nada barato a lo que podamos acudir. Entonces, yo cuando veo una colección, a mí las bombas, las míticas, las raras, pues me parecen estupendas. Pero me gusta mucho fijarme en las comunes y las infrecuentes porque son clave para que el formato sea sano. Porque si no, es inaccesible para mucha gente, ¿vale? Y entonces, la gente que va de pro y todo este rollo, pues les da igual esas cosas. Porque su vida es dejarse el dinero en Magic y ya está. Y eso, soy sincero. O sea, es así y todos lo sabéis. Y si miráis para dentro de vuestros corazones diréis, pues es cierto. Pero Magic está compuesto de un 10% de esa gente. El otro 90% son casuals y jugadores free to play. 90%. Es la realidad, ¿vale? Y seguramente ganen muchísimo, muchísimo, infinitamente más dinero Wizards de ese 90% de casuals que de ese 10% de pros o competis o como los queráis llamar, ¿vale? Por eso, siempre, todo lo que hacen está más orientado a los casuals que a los competis. Está clarísimo. Y si no, no se habría encargado el circuito competitivo de Magic durante estos últimos dos años porque han demostrado que les daba absolutamente igual. Y bueno, terminamos hoy con las spoilers de Ikoria. Me han gustado mucho, sinceramente. Sin irnos a lo loco de poder, ni de raras ni de mítricas, me han gustado mucho en general la línea de las cartas. Y es lo que esperaba de la colección. Así que me voy bastante contento. El rollo ese de Godzilla, los monstruos que mutan y todo eso, muy bien. Ojo que se puede romper bastante el juego con esta colección, con esas cartas que han sacado. Pero aquí tenemos un nivel bastante decente, bastante alto con las comunidades infrecuentes y las raras que hemos visto sin romper nada, yo creo. Así que bueno, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Hasta luego!